Y os quiero decir que vamos a ganar las elecciones del domingo. Y os quiero decir... Ahora vengo de una entrevista y me han preguntado por qué creo que las vamos a ganar. Yo creo que las vamos a ganar por vosotros. Las vamos a ganar por Ceuta. Porque vosotros sois las mejores flores que hay en esta querida tierra nuestra.